El subdirector de salud en el municipio, Saúl Burgos, exhorta a la población en general a no bajar la guardia para que no se incrementen los casos de COVID-19 en la próxima Semana Santa. Comentó que en relación a la ocupación hospitalaria, solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay el reporte de un 10 a un 14% de camas ocupadas. Las estadísticas marcan que ha ido a la baja los casos de contagio. Afortunadamente los casos de COVID-19 en la isla de Cozumel han ido a la baja. Esto lo podemos cotejar en el equiproportal público del COVID-19 del gobierno del estado. De los cuatro hospitales que están manejando pacientes COVID-19 que se relacionan dentro del equiproportal, podemos observar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que ha mantenido, por cierto, ocupación, representando entre un 10 a un 14% pues captación de ciertos pacientes. Muchos de ellos hacen una instancia corta. Sin embargo, pues esto, como ya lo hemos mencionado en otras entrevistas, sobre todo la semana pasada, es invitar a la población a que lleve a cabo las medidas de mitigación de la enfermedad. Recordemos que estamos próximos a una fecha muy importante que es Semana Santa y que históricamente, debido al comportamiento de la enfermedad, sabemos que cuando vienen estas fechas vacacionales suele incrementar el número de casos positivos de COVID y sobre todo la ocupación hospitalaria. Esto es debido a que cuando se hacen reuniones, se hace este tipo de convivios y se busca la participación de muchas personas sin tener los protocolos adecuados, esto puede incrementar el número de casos. Y normalmente vemos que este comportamiento de la ciudadanía en estas fechas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.